Muy buenas tardes. Decíamos que a veces lo que se suele dar es un vale, un ticket para gastar más adelante. ¿Eso se puede hacer? En principio sí, son las maneras que tienen, o las formas que tienen los comercios de poder dejarnos que podamos ya acceder a la devolución o al cambio, incluso al reintegro del dinero. Lo que ocurre es que, bueno, antes que nada he escuchado que comentabais que el plazo de devolución de garantía era dos años, que sepáis que desde enero del 22 se ha subido a tres años el plazo de garantías, de devolución de productos por garantía. Es un dato importante. Bueno, nada más eso. Entonces, os comentaba, el tema está en que, no sé si lo que os voy a contar os va a dejar un poco sorprendidos, pero desde luego creo que conviene que tengáis claro cómo está el tema legal desde el tema jurídico, que es el que yo domino. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. El cambio de una devolución es obligatoria solo cuando el producto sea defectuoso. Es decir, cuando lo que compramos es defectuoso es cuando podemos ir a exigirle al comerciante que nos devuelva el dinero o que se quede el producto o lo que sea. Ahí sí que tenemos fuerza para poder hacer lo que sea. ¿Qué ocurre cuando el producto no es defectuoso, es conforme, que dice la ley de consumidores? Entonces, cuando el producto es conforme, a mucha gente le va a sorprender saber que estamos en manos de los comerciantes. Son los comerciantes los que ellos fijan una garantía comercial y nos dan un plazo para que podamos hacer devoluciones. Ellos se comprometen a hacerlo, casi todos los comerciantes lo hacen, con lo cual estamos en buenas manos, como podéis ver, pero desde luego lo ponen ellos en el ticket, como antes habéis comentado, efectivamente, el plazo y las formas para poder acceder a una devolución. Al ponerlo en el ticket se obligan. Ahí sí que la Administración les obliga a que informen claramente sobre las devoluciones, sobre plazos, sobre las condiciones de la devolución, qué productos se pueden devolver o no. Es el ticket el que obliga todo. Por eso es tan importante, como antes decíais, que el ticket se conserve siempre. Está claro que esa es la vía que tenemos para reclamar. Esto es cuando se hacen las compras en un establecimiento, o sea, cuando te vas a un establecimiento y haces unas compras. Curiosamente, nuestra legislación dice que cuando las compras se hacen a distancia, o sea, fuera del establecimiento, internet o cuando haces el contrato del producto o la compra en tu casa o lo que sea, cuando lo haces fuera, ahí sí que opera ya un plazo de 14 días obligatorio, en el cual tú puedes pedir que te devuelvan todo el dinero, todo lo que te has pagado y, en fin, dejar el asunto cerrado. Con lo cual, casi casi nuestra legislación está un poco favoreciendo las compras a distancia. Creo que da más derecho al consumidor. Aunque, por suerte, como os digo, los comerciantes en sus tickets nos están reconociendo ese derecho a la devolución. Pedro, parece que el ticket lo adquirimos. Fernanda también te miró a ti que estás en la mesa. Cuando ya hemos hecho la compra en el comercio, pequeño comercio, que nos hemos asomado en directo en Cocu, tenían, por ejemplo, también un cartel en la tienda. Es decir, que esa política la tenemos que conocer ya antes de comprar, de recibir ese ticket. Ya sea online, por ejemplo, en las páginas web vemos siempre una política de devoluciones, un link que podemos conocer, pero también las tiendas nos tienen que avisar o, al menos yo como consumidora, puedo preguntar por cuál va a ser la política antes de adquirir el ticket. Porque ese sería ya el último paso, cuando hemos pagado. Correcto. Así es así. Hay que informarse. Nosotros siempre aconsejamos que, bueno, que una vez que hagamos la compra, preguntemos al dependiente que nos está atendiendo sobre el plazo y sobre la forma y si realmente hay una devolución. También tengo que decir que ha habido algún caso, son muy pocos casos, la verdad es que el comercio, sobre todo en nuestra ciudad, está muy metido en el tema de ese tipo de devolución. Pero claro, con el asunto de que a lo mejor, en fin, el producto no es defectuoso, pues nos hemos encontrado a veces con que a lo mejor alguien que compra un par de zapatos que no le corresponde, luego va al comercio y resulta que el comercio le pone algún problema. No es lo habitual, por suerte, ya os digo que tenemos un comercio, digamos, maravilloso. Pero bueno, no deja de ser curioso que haciendo compras fuera del estacionamiento comercial, pues tengamos 14 días para poder reclamar la devolución y fuera de él estamos un poco en el arbitrio de lo que nos quieran reconocer en su garantía comercial los comerciantes. Eso es muy importante. Pedro Salinas, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón. A vosotros.